Muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven en toda Latinoamérica. Agradecemos su sintonía y también agradecemos, tenemos muchos seguidores a través de nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También queremos decirle a aquellas personas que quieren ver especialmente algún programa ya transmitido, pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube Gerencia para Todos. Hoy vamos a conversar con la doctora Andrea Rondón, ella es miembro del comité académico de CEDICE, que es un tanque de pensamiento venezolano que defiende los valores de la libertad individual, la libertad económica y libre mercado. Bienvenida, doctora Rondón, a Gerencia para Todos. Hola, buenas tardes, gracias, gracias por la invitación. Doctora Rondón, quisiéramos comenzar esta conversación mencionando por qué es tan importante la libertad individual y la libertad económica. Digamos que los derechos fundamentales del hombre son vida, libertad y propiedad. Estos derechos son los que le permiten hacer su proyecto de vida, escoger su proyecto de vida y cómo lo va a llevar a cabo. Es lo que nos da calidad de vida también, es lo que nos hace independientes y autónomos frente al Estado. Y es lo que en definitiva, digamos, nos hace ser ser humanos, ¿no? Es consustancial con la naturaleza humana. Siendo estos derechos prácticamente universales, ¿por qué todavía en pleno siglo XXI tenemos que defenderlos con tanta vehemencia y por qué son continuamente vulnerados por muchos gobiernos, sobre todo gobiernos de izquierda, gobiernos comunistas? Pienso que la libertad, uno de los mayores compromisos es alcanzarla, pero también mantenerla. Es como, digamos, el compromiso de la eterna vigilancia, ¿no? Y siempre vamos a estar, o digamos, estos derechos siempre van a estar amenazados porque el poder o la esencia del poder es avasallar estos derechos para mantenerse. inalterables en el tiempo. ¿Qué es lo que hace un liberal o qué, exactamente, qué es lo que hace un liberal, por ejemplo, desde que se dice libertad? Advertir del poder. El poder es necesario, lamentablemente, es un mal necesario, pero advertir de la concentración de poder, porque la concentración de poder conlleva justamente a eso, a llevarse por delante todos los demás derechos, porque esa es la esencia del poder. No hay poder neutro, por así decirlo, ¿no? Entonces, frente a estas características del poder, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, esa es la naturaleza del poder, pues siempre está en constante peligro o en constante riesgo estos derechos fundamentales. Y eso nos impone el constante compromiso de estar defendiéndolos y protegiéndolos. Lo que pasa es que, como comentas, en el siglo XXI han mutado las formas del poder o los regímenes totalitarios. Entonces, digamos, también tenemos que perfeccionarnos en nuestra protección de esos derechos. Ya las dictaduras y los totalitarismos no se presentan igual que en el siglo XX, porque los regímenes totalitarios, muchos hoy en día, son de origen democrático. Entonces, digamos, está constantemente alerta, pero con una alerta consciente de que los regímenes totalitarios mantienen su esencia de tratar de controlar al individuo, pero siempre consiguen nuevas formas. Hoy en día lo consiguen a través de democracia, lamentablemente. ¿Cuáles son los autores que nos podrían ayudar, los pensadores, autores, que nos podrían ayudar a entender mejor la doctrina del libre mercado, de la libertad individual para alcanzar fines económicos, sobre todo de progreso económico? Porque entendemos que hay varios autores que son estudiados en todos estos tanques de pensamiento, especialmente en CEDICE, y hay mucho interés en nuestra audiencia, en conocer cuáles son las fuentes de doctrina que sostienen estas ideas. Sí, o sea, existe una gran variedad. Podemos ir desde los más clásicos como Adam Smith. No solamente la riqueza de las naciones, sino la teoría de los sentimientos morales. Recordemos que a Adam Smith, aunque se le atribuye ser el padre de la economía, era un filósofo moral. No olvidemos que el liberalismo es principalmente, más que un planteamiento económico, es una filosofía, una filosofía moral y ética. Entonces, autores como este, John Locke también. Podemos ir también con autores también, o sí, divulgadores como Frey Bastiat, con ensayos muy sencillos como La ley, o Lo que se ve y Lo que no se ve, para entender la verdadera naturaleza de la ley desde una visión liberal, o cual debería ser, entender la verdadera naturaleza de la ley, que permita ejercer derechos y libertades y no sofocarlos, y alterarlos, que es lamentablemente para lo que se ha tergiversado la ley hoy en día. Autores más nuevos del siglo XX, Podemos hablar de Ludwig von Mises, que relanzó la Escuela Austriaca de Economía, que es una de las corrientes, una de las escuelas de liberalismo, que en el que coloca más acento se dice, lo confieso. También está Friedrich von Hayek, o de otras escuelas como Milton Friedman, que es de la Escuela Monetarista o de la Escuela de Chicago. Más recientemente podemos hablar de, y de América Latina, de Martín Krause, que es un economista argentino. También podemos hablar de Ricardo Manuel Rojas, que es un abogado, pues, liberal argentino también. Y podemos ir hasta los más mediáticos, como un Javier Milei, economista argentino también. O incluso, aunque a algunos no les guste, pero son formas también de aproximarnos de una forma sencilla y didáctica a las ideas liberales, la guatemalteca Gloria Álvarez, o la argentina Antonella Marti. Es interesante lo que mencionas, sobre todo cuando hablas de Gloria Álvarez o del economista argentino Milei, porque, claro, tienen un poder mediático que ha traspasado, inclusive, a ámbitos que no nos imaginábamos. Y que me parece positivo también, porque creo que hay que popularizar estas ideas. Hay que, usando los términos de las redes, hay que viralizar estas ideas, porque son ideas que nos permitirán resolver los problemas de la pobreza, el atraso, sobre todo el atraso social, el atraso tecnológico. Cada vez es más grande el gap, el abismo entre los países de avanzada y los países del tercer o quizás cuarto mundo. Y quisiera conocer sus impresiones, doctora Rondón, en cuanto a esto. Por ejemplo, el caso de Venezuela, especialmente, que están estudiados en CEDICE. Ustedes tienen diagnósticos muy claros de cuáles son los problemas que tiene Venezuela y por los cuales está como está. Quisiera oír cuáles podrían ser las soluciones en el futuro que podrían ayudar a Venezuela a salir de la pobreza y el atraso. Sí, es un reto importante lo que nos enfrentamos hoy en día para las generaciones actuales y las futuras, porque el socialismo, como una ideología, es un problema no solamente económico, es un problema ni económico, no solamente económico o político, sino también cultural. Y atacar un problema cultural es muy difícil, pero las propuestas son seguir defendiendo las ideas de libertad, seguir insistiendo que los únicos derechos son vida, libertad y propiedad, que más allá de eso son necesidades, pero para cubrir esas necesidades necesitas trabajo y esfuerzo propio. Si consideras que son derechos, en realidad, pues, estás tergiversando y estás abriendo las puertas al Estado. Eso significa un cambio de paradigma. El Estado no lo puede resolver todo. El que lo tiene que resolver eres tú. Tú eres el único responsable de elegir tu proyecto de vida y cómo vas a llevar a cabo tu proyecto de vida. Y es muy difícil divulgar esto porque le estamos diciendo a las personas nadie se va a encargar de tus problemas, te tienes que encargar tú. Existe algo llamado responsabilidad individual y no hay nada que les disguste más a la gente porque de verdad también somos seres contradictorios. Yo pienso que la libertad es muy consustancial con nosotros, pero también somos seres que nos gustan que nos resuelvan los problemas. Y, lamentablemente, nuestra región, sobre todo en nuestra región, ¿quién te resuelven los problemas? Papa Estado, lamentablemente. Lo que pasa es que empieza como un estado de bienestar y como el poder no se limita, termina en regímenes totalitarios y autoritarios. Entonces, la propuesta es insistir a través de educación y a través de distintas vías en el cambio de paradigma. Ya la respuesta no va a ser el Estado, sino el individuo, la persona, el ser humano. Y entender que el liberalismo es una filosofía más que todo humanista. No es en pro de unas clases sociales, no es en pro del comerciante, no es en pro del empresario, es en pro del ser humano. Y el ser humano somos todos. Esto es entenderlo más allá de lo económico. Y la propuesta, todo esto que acabo de decir, se resume tal vez en educación. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Es uno de los grandes retos. Creo que hay distintas formas de hacerlo. Yo lo hago desde la universidad. Gloria Álvarez lo hace desde... Es una rockstar media, si lo quieres ver de algún modo, pero lo está haciendo, ¿no? Entonces, digamos, creo que hay distintas formas de hacerlo y el quí de la cuestión es no pararnos, es seguir insistiendo. Es un tema de educación y entender que lo que tenemos frente a nosotros es un gran reto y derribar muros culturales, ¿no? Finalmente, observamos en la región, vamos a decirlo de esta manera, el efecto péndulo. Es decir, países como Chile que han logrado un avance económico, cultural, social, de primer orden y que se ha visto amenazado ese progreso por movimientos que muchos consideramos preparados para, vamos a decirlo así, sí, sabotear ese progreso. Movimientos dirigidos desde la izquierda para tumbar para tumbar el progreso económico producto precisamente de ideas de libertad económica. ¿Cuál es tu visión en este sentido? También es difícil la respuesta, pero todo parece indicarnos que el ser humano no aprende si no lo padece. Cuando Allende, durante esos tres años de gobierno con violencia, miseria y pobreza, el chileno vive en carne propia lo que es los males de todo esto, los efectos de todo esto. Y esas generaciones vieron con, digamos, si bien vieron como horror la dictadura de Pinochet, también vieron como los beneficios de la aplicación de medidas económicas liberales. En este caso era de la tendencia de la escuela monetarista o de la escuela de Chicago. Y por mucho tiempo, incluso los gobiernos de la concertación, personas como Ricardo Lago, respetaron esas políticas en pro del libre mercado y un menos Estado. Lo que pasa es que las nuevas generaciones, como no lo padecieron, creo que necesitan padecerlo para entender o aprender, lamentablemente. Entonces, el caso chileno y el caso también de Europa, España no está mejor que nosotros ahorita en este momento. Pienso que si no viven en carne propia el estrangulamiento de libertades civiles, políticas y económicas, pareciera que no aprenden. Porque pareciera que no tenemos la capacidad, las generaciones que lo hemos padecido, tú, yo, en este momento, no tenemos la capacidad de transmitirlo a las siguientes generaciones. Entonces, la lectura que le doy tal vez es un poco decepcionante, tal vez es un poco, tal vez no tengo mucha esperanza en pensar que somos capaces de aprender del ejemplo o de lo que le ocurre al vecino si no pareciera que tenemos que vivir la crisis para entender las bondades del libre mercado. No, y también nos da una lección de que la libertad es algo que hay que defender todos los días. La libertad económica y comprender eso es muy importante y ver, poder observar y detectar esas señales débiles que a veces uno lo ve con descuido. Dice, no, es una señal débil, pero es una señal débil que indica que por detrás puede estar tramándose una conspiración contra la libertad individual. Por eso, en este programa en Gerencia para Todos y estoy seguro que por supuesto en CEDICE también defendemos estos valores y somos vigilantes de que se defienda siempre la libertad individual porque es el foco la libertad individual es el foco de todas las demás libertades. Sin libertad individual no es posible el progreso económico. Quisiera finalmente sus reflexiones al respecto. No, definitivamente creo que estamos de acuerdo y lo hemos comentado en estos pocos minutos. Sí, tenemos el compromiso de la eterna vigilancia. No basta con alcanzarla, no basta con tener un periodo de relativa bienestar tienes que constantemente estar vigilante de ello. Bueno, queremos agradecer a la doctora Rondón por su participación en Gerencia para Todos y por supuesto colocarnos siempre a la orden de CEDICE y todo ese tanque de pensamiento seguros de que podrán precisamente promover y vigilar la libertad en este caso en Venezuela los felicito por su valentía además la valentía que todos tienen en CEDICE de crear este faro de luz y de libertad allá en Venezuela. Felicidades, felicitaciones y espero que pronto podamos recuperar la libertad económica y la libertad individual. Donil, lo espero, gracias. Muchísimas gracias y ustedes amigos como siempre decimos obra como la naturaleza haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para todos. Gracias